Este paraíso sería perfecto si no fuera porque hay un pescador que quiere volar. Un despechado buscando suicidarse. Una ruda jefa de policía. Dos candidatos peleando por la presidencia municipal. Tres solteronas dispuestas a todo por el amor de un hombre. ¡Vota por un empresario! ¡Tendremos cementerio! ¡Vota por un empresario! Pero ninguna de las tres tiene su corazón. Porque él quiere todo. Este pueblo está lleno de gente buena. Trabajadora. Incansable. De gente soñadora. Por eso yo voy a darle lo que nunca han tenido. Porque yo pienso en el futuro de todos. Y el futuro de todos es un cementerio. Pa' que tengan donde caerse muertos. ¡Arriba los amarillos! Y así ganó muchos aliados. Y enemigos. Y dos de ellos se disputan el amor por su hija. ¿Quién es tu padre? Odorico sin fuegos. Odorico sin fuegos. Tengo el equilibrio del mundo en mis manos. El bien armado. Gran estreno este lunes 8 de la noche con las estrellas.